¿Cuál es el parte que tiene usted al respecto de los hechos en Tulum, esta reacción que tuvo el gobierno de Alemania de que ha exhortado a sus ciudadanos de que no vengan en particular a la Riviera Maya? ¿Qué mensaje tiene usted al respecto de esto? ¿Qué le han dicho las autoridades de lo que puede suceder en esta región, el impacto que tiene para el turismo en nuestro país? Bueno, pues que es muy lamentable lo sucedido en Tulum, ya se está haciendo la investigación, fue un enfrentamiento de dos grupos, eso es lo que se sabe, ya se tiene identificado a los presuntos responsables. Yo espero que se les detenga pronto, ya están actuando todas las autoridades y no va a quedar impune este crimen, se va a castigar a los responsables. Y al mismo tiempo estamos tomando medidas para reforzar la presencia de la Guardia Nacional, no sólo en Tulum, sino en toda la Riviera Maya. Van a participar más miembros, más integrantes de la Guardia Nacional.